Ahoricitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro templo, el bombo con la baguala, y si el borota quemando, dele chispear la guitarra. Lucero, solito, verote de la lava, ¿dónde iremos a parar si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derramar? Si uno se ponía a cantar, un bochero lo acompaña, y en cada vaso de vino, tiembla el lucero de la lava. Zamba del amanecer, orgullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero, solito, verote de la lava, ¿dónde iremos a parar si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derramar?